Búsquenme donde se esconde el sol Donde exista una canción Búsquenme a orillas del mar Besando la espuma y la sal Búsquenme y me encontrarán En el país de la libertad Búsquenme y me encontrarán En el país de la libertad De la libertad Búsquenme y me encontrarán Donde se detiene el viento Donde haya paz O no exista el tiempo Donde el sol seca las lágrimas De las nubes en las mañanas Búsquenme y me encontrarán En el país de la libertad Búsquenme y me encontrarán En el país de la libertad Búsquenme y me encontrarán En el país de la libertad De la libertad Búsquenme y me encontrarán Búsquenme y me encontrarán